¡Suscríbete! Bueno, como iba diciendo, será este sábado 30 de octubre en mi server de Discord. Te dejo el link en la descripción. Si quieres participar en el concurso de Pobre Win, también te dejo el link del grupo para que participes. ¡Animes y compá! Hay regalos y premios igual de pobres que los disfraces. ¡Te espero! ¡Y no faltes, cabrón!